Le recomendaría a los usuarios cambiar las contraseñas cada tres meses. Poner contraseñas que incluyan letras y algunos caracteres especiales. No poner las mismas contraseñas en todos los sistemas, o sea, en el email una, en la cuenta del banco otra, no utilizar la misma. Y aparte, fijarse bien en los mails que uno recibe. Uno recibe un mail y le dicen, a ver, tenemos que verificar los datos con tu cuenta de PayPal. Fijarte bien si es el mail y no siempre apretar cualquier link que aparezca en el mail. A veces es mejor entrar al portal directamente porque muchos de estos mails son phishing mails, en los cuales uno entra a un website, a una página que es muy similar a la cuenta del correo y luego se hace un hackeo porque entras la contraseña y enseguida el hacker la tiene. Intenta la misma contraseña en tu cuenta de banco, en el Gmail, en cualquier mail, en cualquier cuenta y es muy peligroso. No, 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 no ¡Gracias!